bueno ahora lo que quiero mostrar es el kit delta titán este es el famoso kit delta titán con una versa thunder pro 9 milímetros tiene colocada en su reel picatinny una mira shilva de 1 por 40 y bueno lo que vamos a hacer es dispararle a aquel blanco a una distancia más o menos de 20 metros y vamos a ver como agrupa y como responde el kit el kit delta titán bueno ya tenemos los protectores puestos listos vamos a tener con un cargador extendido 30 tiros vamos a prender la heliográfica vamos a proceder a arrojar y vamos a afectar los disparos vamos a ver ah Este es el famoso Delta Titan, espectacular, no hay con qué darle.